Si supieras cuánto te amo Por favor, no me dejes solo Y no Llego en la casa y todo está vacía La soledad se ha hecho parte de mi vida No entiendo por qué nos dejamos si nos amamos Tú has herido este corazón Con falsos te quiero y sin falsos te amo ¿Cómo puedo hoy creerte si me has engañado? Tú es una mentira Lo cierto es que te extraño y yo aún te amo No entiendo por qué no te amo si nos amamos Todo es una mentira Porque en tu camisa hay manchas de labios ¿Cómo puedo yo creerte si vives engañando? No, yo no En mi casa te lo pido Quien te amo es mi corazón Ya cansada de esperar que cambies Hoy a tu amor Si nos amamos Si nos amamos Como lo tuyo es mentira Porque en tu camisa es mi corazón Porque en tu camisa hay manchas de labios Calle a la padrona Pero es que a ti te amo También te lleno Te pido de tu favor Ruchito Vete que solo La cama está vacía Un buen poquito extraña Vuelve para casa Así que si encuentras vacía Vuelve Vida mía Es que siempre yo siento frío En la noche cuando no estoy contigo Que pena contigo negrito Pero tus besos ya no son lo mismo Yo no vuelvo a casa No Que no Que no Que no Mi corazón es quien se llama Vuelve Te lo pido yo Yo no regreso más contigo No No más contigo Vuelve Te lo pido yo Ay mi cama está vacía Vuelve Te lo pido yo Porque tú no estás vida mía Vuelve Te lo pido yo Oye Como el que sabe saber Como Freymon Como Freymon No hay quien ponga la clave Yo quiero un amor sin mentiras Esto pa' que no goce, no goce, no goce Para uno de los suboficiales de Esmeralda Sin mentiras Amor 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 sin mentiras Gracias por ver el video.